Recuerda 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 Música ¡Viva! Viene sin hacer rosas y mi alma está llorando Cuando me morí, fue verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento un poco se quedó en mi alma Mujer, no hay sencillez, quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez 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 Justo suJust, amor de primera vez Amor a segunda vista, amor de primera vez Por ello pongo el mundo a los pies Música Por ello pongo el mundo a los pies Música No sé cómo es eso, no, 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 no Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!